En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proado. Como saben, cada jueves dándonos las claves de la política nacional. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Estimado Ángel, muy buen día, gracias. Muy contento de estar aquí contigo. Oye, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Mira, el día de hoy, Ángel, traigo una reflexión. Además, el tema tiene que ver más con tu expertise que con el que puede tener un servidor. ¿Cómo crees? Entonces, me gustaría hacerte el planteamiento de esta reflexión. Y ya tú me dirás. Sabes. Ya se están calmando las aguas. Xochitl Gálvez ayer en el Congreso de la Unión, en las cámaras, hace ahí su propuesta para que se sancione la intervención presidencial, que viene desde la época de Fox ese tema ahí avanzando. Claudia Sheinbaum está anunciando ya el día de hoy el segundo paquete de miembros del gabinete. Jorge Álvarez Maíz, no sabemos dónde está, pero por ahí debe andar ya más tranquilo. Por ahí apareció, esta semana tuvieron un como congreso ahí los de Movimiento Ciudadano y ya apareció ahí. Ah, bueno, pues ahí anda. Pero a lo que voy es que ya el tema político se ha venido calmando. Y el día de hoy publica Luis Cárdenas en Universal un artículo interesante, Ángel, que tiene que ver precisamente con esta reflexión que me gustaría plantear para escucharte con la miopía política de la que se padeció a la luz del resultado electoral y de lo que sobre todo en los medios impresos se estuvo escribiendo. Ok. Y pronosticando con la elección presidencial. Y digo miopía política porque al final no correspondió. O sea, el propio Luis Cárdenas reconoce como editorialista, no vimos lo que estaba pasando. No, la realidad ahí estaba, pero muchos no fuimos capaces o no fueron capaces de verla. Y la reflexión es por qué, qué está pasando, ¿no? Y yo creo, Ángel, que adicional a esta miopía política, para hablarlo en términos de más modernos, no está agarrando el Wi-Fi del círculo rojo con la realidad social del país. No está conectando. De repente se va la señal y se pierde la conexión, ¿no? Y eso es interesante. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viendo lo que está pasando en la calle? ¿Por qué no se está teniendo la capacidad de anticipar lo que va a suceder cuando son movimientos sociales muy grandes? Estamos hablando de millones y millones de personas. ¿Por qué? Y hay muchas respuestas, ¿no? La primera, la polarización. A nuestro juicio, la polarización provoca pasión y la pasión radicalización. Y esa radicalización anula la objetividad. Entonces, este esquema de polarización de los dos lados, del gobierno y de la oposición, que se ha venido como una bola de nieve creciendo en este país, impide ser objetivos, ¿no? Dos, el mundo ángel es otro. A mí me causa gracia ahora que leo algunos columnistas de esos viejos de, bueno, este nuevo gobierno va a ser como el PRI de los 70s y de los 60s. Pues yo no sé si las condiciones de este nuevo gobierno, políticamente hablando, puedan o no ser las que vivió el PRI de los 60s y los 70s. Lo cierto es que el país es otro, el mundo es otro y la realidad social es otra. Y eso hace que no haya una réplica. Están dejando de ver lo importante. Están viendo el árbol, pero no están viendo el bosque, ¿no? Las redes sociales. Hoy un factor, el factor real de poder más importante en el mundo son las redes sociales. El factor real de poder, aquellos a los que se refería Ferdinand, la sal, ¿no? Que sin ser parte de los gobiernos condicionan el destino de los gobiernos. Bueno, las redes sociales ahí están, ¿no? Y que creo que explican los dos anteriores, Ferdinand. Exacto. El tema del periodismo, Ángel. Dice Luis Cárdenas con razón. Escribimos textos con un lenguaje muy complejo para la mayoría de la gente, particularmente para los jóvenes. Es verdad. Escribimos textos muy largos, muy largos. De repente ves un artículo, te llama la atención el título, híjole, pero te da flojera. Sí, pero chúrate ocho minutos de tu tiempo en esta dinámica en la que vivimos, donde todo es, todo tiene que ser ahorita y tiene que ser inmediato y tiene que ser como las sopas de las maruchas. O sea, tienes que estar en minuto y medio. Y ojo, no es una crítica. Eso no está bien ni está mal. Es una realidad. Es nuestra actualidad. Textos largos, complejos, aburridos, la gente no los lee. Hay por ahí una estadística que dice que los jóvenes entre 18 y 25 años, o sea, los más chavos, únicamente el 5% lee periódicos. El 5%. No, y se me hace que son muchos, ¿eh? A día de hoy. Se me hace que son muchos. Hoy el chavo, y ahí lo dicen diversos estudios, hoy el chavo se entera. Agradezco a Dios que muchos lo hacen a través de la radio y bendigo a Dios por eso, porque además el producto que nosotros ofrecemos aquí en RR Noticias, creo que conecta con nuestros amigos que nos están escuchando y amigas también, precisamente porque es la antítesis de lo que tú has dicho. Intento yo todos los días, intentamos quienes colaboramos en este espacio como tú y otros amigos, hacerlo en un lenguaje sencillo que se entienda por la mayoría de la gente. Yo luego escucho otros espacios donde son tan rimbombantes que necesitas tener el diccionario de la Real Academia aquí a un lado para entenderle lo que están platicando. Y en lo que lo consultas ya se te fue la idea. Pues no, no, no. La verdad es que yo toda la vida he buscado, y lo digo, perdón que ahora me entrometa, pero lo voy a hacer a título personal. Toda la vida en los espacios que yo he construido es hacer un espacio que a mí me gustaría escuchar si yo estuviera del otro lado. Es decir, alguien que te platique las cosas y que te haga comprender por qué están sucediendo y que lo haga en un lenguaje sencillo y que lo haga como platicamos nosotros todos los días. Lo que más me agrada de la gente que yo me encuentro en el camino todos los días es que tú lo platicas de una manera sencilla, es que no le metes adornitos. Y creo que eso es lo que hace exitoso. Hoy los chavos, además de buscar estos lenguajes sencillos, también lo que buscan es otras cosas como a veces hasta los memes les ayudan a ir construyendo una percepción de la realidad. Entonces, es algo que la gente de la vieja escuela no entendió. ¿Tú crees que Alasraki, con todos sus años, a pesar de haber sido uno de los grandes publicistas de este país, hoy Alasraki le entiende a lo que está sucediendo en los medios digitales? A mí me parece que no. No, y la verdad es que los TikToks que suben son muy tristes, es muy lamentable. Si yo fuera él, yo me tomaría dos meses, porque además el dinero lo tiene, si no que le pregunten a la gobernadora de Chihuahua. Con el dinero que tiene el señor Alasraki debería subirse un avión e irse dos meses de vacaciones a Europa y olvidarse del mundo a ver si se le baja el coge. Claro, a desintoxicarse de sí mismo. Igual a Ferriz de Coón, a la señora Laura Zapata y a todos los que están poblando esa mesa. Hay un grupo de gente que a día de hoy, un mes después de la elección prácticamente, siguen enojados con el mundo porque el mundo no es el que ellos quieren. Siguen sin ver lo que ya pasó. Claro. O sea, ya ni siquiera sin ver lo que está pasando, sin ver lo que ya pasó, que eso es muy lamentable. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Les va a dar cáncer de hígado? Sí. Y mira, y además los medios electrónicos, particularmente la radio, es multitask, es compatible con ir conduciendo, con estar realizando ciertas labores profesionales. En fin, el tema periodístico te exige una concentración que ya mucha gente no está dispuesta a empeñar, quieren estar haciendo varias cosas al mismo tiempo. Insisto, no es una crítica, no es que digamos que era mejor antes. A mí, en lo particular, me gusta leer, me gusta leer novelas. Recomiendo una que estoy leyendo ahorita de Todo Vuelve, de Juan Gómez Jurado, un español muy bueno, el de Reina Roja y Loba Negra y estos textos. Son 600 cuartillas y ahí me la llevo. El otro día, una de mis hijas, sin dar nombres, me dice, ¿y a poco te lo vas a leer todo? O sea, se le hacía como increíble. Pues sí, o sea, no lo voy a leer en una sentada, estaría yo loco, ¿no? Además, no me daría tiempo. Pero poco a poco lo terminas. Pero ahí le vas robando tiempo el tiempo para hacerlo, ¿no? En su esquema ya no es así. En su esquema eso ya no es atendible, ya no es atractivo, ¿no? Es demasiada la información que reciben, la tienen que procesar muy rápido, tienen que tomar decisiones inmediatas, tienen que hacer juicios de valor constantemente. Es otra sociedad bien distinta. Y eso es lo que me parece, Ángel, que muchos no ven y algunos en ocasiones no vemos. Para volver al tema que planteabas desde el principio, los asuntos que delimitaba Luis, que además creo que es un gran periodista, pero que también tiene humildad en reconocer... Claro, hacer autocríticas, a ver qué nos pasó. Sí, por supuesto. Y decías tú, redes sociales, y yo te mencionaba, creo que eso explica las anteriores y las que vinieron después. Hoy las redes sociales dominan el día a día de millones de personas en todo el planeta. Y eso explica también esa polarización. Porque hay un robot, hay un algoritmo que va filtrando la información en base a las cosas a las que les das click y a las que te detienes. Porque a veces hasta sin darle click, el algoritmo detecta cuánto tiempo te quedaste viendo la pantalla para algún artículo, algún meme o alguna circunstancia. Y entonces sí resulta que a ti te gustan los memes de gente que se está burlando de tal o cual cosa. Yo les decía, a mí me encantan, soy cat person, me gustan mucho los gatos y en la casa hemos tenido toda la vida. Entonces de repente me meto a las redes sociales, a mí pónganme videos de gatos y ya valió, porque me voy a estacionar ahí. El robot ya lo sabe y esto es lo primero que me pone cada que abro el Facebook o el Instagram, son gatos y videos de gatos. Y si en vez de videos de gatos son videos de cierto partido político o de cierta ideología, el robot va construyendo ahí una realidad alterna y entonces te vas creyendo que todo el mundo piensa igual que tú, porque a ti te aparecen en las redes sociales los mismos mensajes de la misma gente y con la misma ideología que tú. Claro, el periodista muchas veces ofrece un producto. Las redes sociales te dan el que quieres. O sea, ya tienen esa capacidad. Así es. Y entonces ahí viene esa gran paradoja, ¿no? ¿Qué hacer con el nuevo periodismo? ¿Hacia dónde tiene que girar el nuevo periodismo para tener impacto? Porque podemos tener espléndidos periodistas de investigación, analistas, preparados, bien intencionados, documentados, en fin. Pero si no están ofreciendo un producto que la sociedad adquiera, ¿de qué sirve tener? Sobre todo los chavos, las nuevas generaciones, lo entiendan los que ofrecen ese producto para ofrecer algo que sea rápidamente consumible. Digo, es muy triste, pero lo que les digo es un tema de sopas marucha, ¿no? Y el chavo quiere que esté listo en un minuto y en un TikTok que le digas en 20 segundos cualquier cosa. Y ahí hoy se están informando, lamentablemente, muchos de ellos. Yo veo las columnas políticas particularmente. Ángel, me parece que los columnistas jóvenes son los de 40, 50. De veras, no hay chavos de 30, de 20, 30, escribiendo en medios tradicionales sobre temas políticos. No hay, ¿eh? El chavo es Loret y creo que tiene casi 50 años. Pues ya va para los 50. Así es. Entonces, pues es lamentable porque nos habla precisamente de esta circunstancia que vemos el día de hoy, de esta desconexión de la realidad de la que hablábamos hace unos instantes, de algunos en ciertos círculos políticos y en el círculo rojo también. O sea, ellos suponen que porque sus amigos los leen y los palomean y les dan like en lo que dicen, etcétera, etcétera, todo mundo lo hace y la verdad es que no es así. Y la realidad se encargó de demostrárselos el pasado 2 de junio. Y ojo, porque así como en lo político, papás, y yo soy papá, en la comunicación con nuestros hijos y en lo que entre comillas podríamos llamar la educación, porque por ahí decían, educa a tus hijos como quieras, finalmente lo vas a hacer mal, también de repente no somos autocríticos si no reflexionamos y queremos aplicar modelos que quizá o sentimos que funcionaron con nosotros y que ya no son operativos. Por eso, como en cualquier otra cosa en la vida, tú eres una persona destacadísima aquí en Querétaro en tu profesión y a nivel nacional, y yo estoy seguro que todos los días estás buscando actualizarte en los temas que tienen que ver con tu profesión. Así también a veces el tema de la profesión de ser papá es también actualizarse en esos temas como en cualquiera de los otros campos. Mira, él tenía un dicho que son letras de oro, el que adelante no ve, atrás se queda. Se lo compro. Tan sencillo como eso. Se lo compro. Mi querido Fernando, siempre es un gusto recibirte. El placer estar contigo, estimado Ángel, y espléndido jueves para ti y para todo el auditorio. Igualmente para ti, Fernando Ortiz Proal, con ustedes esta mañana. Soles Serrano está lista para traerles.